En los próximos días, las autoridades ambientales estarán reuniéndose con un grupo de aguacateros de varios municipios en busca de lograr un acuerdo y parar el cambio de uso de suelo en zonas boscosas, mismo que está causando un serio problema de deforestación. Ricardo Luna, secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Estado, informó que en breve se reunirá con aguacateros de Tacámbaro, Sitio y Villa Madero. Buscará también firmar un convenio de colaboración para evitar que sigan desmontando bosques e instalen huertas de aguacate con productores del oriente y de la zona de Zacapu. Alertó del cambio de uso de suelo en las zonas del lago de Siragüen, además del municipio de Ocampo, donde año con año arriban millones de mariposas monarca. Ante esta constante situación en los últimos meses, la CEMARNAC advirtió continuará con los operativos de desinstalar huertas en las regiones forestales de la entidad. Al momento, la autoridad ha desinstalado una treintena de huertas de aguacate y durazno en municipios como Morelia, Uruapan, Pátzcuaro, Tacámbaro, Villa Madero, entre otros. Yasmín Ferreira, Respuesta.